muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal hoy empezamos una nueva serie una pequeña bajadita de fps no pasa nada empezamos con fish vale en principio yo no pensaba que sólo iba a estar en inglés yo no pensaba que sólo iba a estar en inglés el volumen de la música voy a bajarlo para que no me pegue para que no me pete para que no me pete vale inglés o inglés japonés vamos a ponerlo en japonés no vamos a versión original sus títulos encendido bueno que los subtítulos no sé yo en qué idioma van a estar no no me voy a coger los dedos a ver si no lo voy a entender vale pues vamos a darle vamos a darle a fish es un juego que ha salido exclusivamente para playstation y para pc vale le tenía muchísimas ganas y vamos a darle vamos a darle vamos a darle ya vamos a hacer un vamos a hacer un como siempre primer vídeo primeras impresiones tutorial primeros pasos si os gusta el contenido le podéis dar dar a like compartir y suscribiros si no estáis suscritos que a mí me ayudan muchísimo y bueno siempre traigo el 90% de los juegos de salida los traigo en el canal vale así que si queréis ver un juego el día de salida por la tarde siempre está al 90% está visualmente no se ve muy bien a pesar de ser para play 5 ojo eh ojito creo que esta no es la prota principal pero si es una de las protas de los que salen como protas vale puedo estar en inglés no hay subtítulos en español puramente inglés o japonés así que sin más la historia nos va a dar un poco igual vamos a disfrutar del juego de la jugabilidad y ya está ah vale parece que puede ser la que puede ser la la enemiga feliz cumpleaños ray quieres tomar un trago juntos vamos allá dos traguitos juntos ahí a hierro comida calentita para aprovechar a empezar el paquete no sé qué historia en alguno de en algún otro día yo no estoy en este modo es como si estuvieran triste por algo he olvidado darte una sorpresa un regalo para ti es muy viejo la mci radio una de las primeras rabios he hecho todos los furtivos atención a todos los furtivos porque lo está haciendo él con un audio en el que se escuchan todos suficiente yeah yeah keep down ever seen el primer big boom armas desestabilizar cosas why are you afraid this legion iron duke vale un sistema de transformación if then nosotros necesitamos algo antiguo piezas antiguas de iron dog de perros metálicos wow ray ¿tú estás pensando en eso? vale que ha reparado está pensando cómo reparar eso necesita piezas es como si él en la en la intro con la ruptura de de la gema wow que bajada de fps chaval eh 6 años para reparar eh la maquinaria su cuerpo como tal olvídalo tiene bajadita de fps en la en los vídeos pero ojo que por ahora por ahora bien vamos a ver cuando veamos la jugabilidad y eso pero por ahora más o menos bien parece que ha pasado ha pasado hay muchas bajadas de fps brutales tío en la propia intro el próximo día al día siguiente ha pasado algo ¿qué ha pasado? vale urso que es el hippie el oso ha sido arrestado lo ha ido en dos vale urso nos ha dado algo como para ver dónde lo puede localizar un localizador esta máquina está trabajando déjame arreglar el problema vale claro funciona la máquina y él con el micro está escuchando dónde están prisión 41 urso la torch la torre torch vale vale la torre tower y hay que traer de vuelta a urso ¿de verdad quieres hacer eso? urso es mi único amigo i have left tengo que salir de torch city es el único amigo después de haber salido de torch city la banda sonora es muy buena eh la banda sonora es buenísima gente se está equipando con su con su fist imagino guau chaval vamos a ver para adelante eh vale trofeito auxider vale para saltar no hay doble sarto por ahora no vale la el cuadrado golpea hierro ah vale el cuadrado ligero y el triángulo pesado hay que tener cuidado porque los combos no se hacen rápido vale y hay que coger puedo ir en diferentes planos en principio es 2D ¿no? esta parte es 2D ¿no? pura y dura sí 2D vale esta parte vale círculo para agarrar al enemigo vale guau chaval vale perfecto he cogido algo que no se para que es no puedo ir tío es un único plano tío vale eso es una marca común crucionable quizás ¿no? esto es all for one and all for four all for todos eh todos para la sociedad digamos todos por una sociedad la sociedad para todos vale vale eh all down vale x para saltar pero ¿puedo romperlo? no no puedo romperlo vale solo tengo ataque sencillo no tenemos ataque ataque vale perfecto R1 vale what the fuck si le estaba golpeando yo a ellos ¿por qué me han golpeado a mi tío? bueno es lo de menos vale es un vale es que no tengo doble salto tío eso es vale eso es como una vida se ve muy bien eh es muy bonito se ve visualmente es precioso tío ¿cómo hacéis la guardia para romper el transformador? unos bajos hackearon nuestros sistemas ah unos osos vale están transformando la ciudad ahora mismo ellos no han podido coger a esos osos están en la torre ahora cállate y salva el poder del transformador vale eh ¿cómo salto tío? ¿cómo salto tío? sé que puedo acceder ahí pero ¿cómo? vale 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 ahora lo pillo en el aire pensaba que no iba a poder a ver perfecto tío pensaba que no iba a poder utilizar vale transformers no sé que nos va a hacer eso una mejora que ha sido eso vale ahora puedo supuestamente ahora puedo supuestamente agarrarme a las paredes ¿no? vale perfecto perfecto y... ¿dónde voy? pero ¿dónde hay que ir crack? no entiendo nada vale es que aquí no he entrado tío esos gilipollas vale he perdido las señales del mapa vale necesito encontrar la torre la torre torch ahora voy a ver si aquí arriba hubiera algo no tío no sé dónde debo ir loco mapa desconectado tío hostia porque es chungo tío que no... que empecemos así de mal eh sin saber dónde dónde hay que ir eh tenemos que ir por aquí porque vale es aquí arriba vale 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 uuuh ahí hay tiros en ese lado creo que no hay nada vale radio vamos a ver vale uuuh esperamos esperamos vale sí hay otro camino con 1 pie vale y no puede atravesar al compañero tío no puede atravesar a los enemigos pensaba que con el con el stun ese lateral iba a poder hacerlo pero no What the fuck Buah, chaval, vale Vale, no sé si seguir arriba Me cago en mi nación ¿Tú eres tonto o qué? ¿Me quiere ir al garete, loco? Oh, qué bueno Obtain plant set Una... Como un algo, tío Vale, pues hasta aquí Esta parte bien Esto por aquí No sé realmente dónde tengo que ir Vale, aquí puedo entrar a hablar No está muy clara la dirección Hacia la que debo ir, ¿eh? Sí, voy a tener que hablar atrás Eh, amigo Está la luna preciosa What? Vale, sí, eso me dice Está la luna preciosa y que me den viento fresco Que me vaya Que me pire Obtain Y es si en news Un coleccionable imagino que será Vale, esto es lo de... ¿Puedo pegar Zambo en bazos en el suelo? No lo sé Eso es donde hemos escogido Ante el coleccionable Vale Eh... No sé cómo voy a llegar ahí Tengo que llegar por el otro lado Seguro Vale, no sé si ese dinero va a servir Para mejorar cosas ¿Qué me ha golpeado, tío? Vale Ahí abajo sé que hay algo Pero es que aquí también hay gente Por lo tanto aquí Aquí voy a tener que ir Voy a ir primero aquí abajo Que sé que hay algo Vale Aquí sé que hay algo Por lo tanto me lo voy a intentar asegurar Me voy a asegurar Las cositas de aquí Vale, un extracto de vida ¿Y eso para qué sirve? Para nada, ¿no? ¿Para qué sirven los extractos de vida, tío? Vale Vale Ya he abierto esa puerta Perfecto Vamos a ir primero por la planta de aquí abajo Vale Hay varios caminos Hay como varios caminos Perfecto Yo sé que por arriba hay otras cosas Más Vale Por este lado y esto Y ahora voy a ir por el otro lado Voy a ver si soy capaz de coger esto No sé para qué me va a servir Estos materiales Pero Vamos a verlo Vale No sé si servirá para comprar habilidades Servirá para comprar piezas que mejoren No tengo ni idea Hey, eres Ray Hey, eres Ray Urso, ¿por qué está...? El mundo de Urso está arrestado Hay que rescatarlo ¿Estás seguro? Voy a ir a la torre A la torre A la torre A la torre Torch You get strike the spawing Ventilación port Vale Tienes que coger por los puertos de ventilación Nos va a dar un mapa ahora Urso ha hecho la radio Right Haz caso a la radio O tienes eso en la radio O mejor dicho Déjame tu radio Vale He copiado el mapa Vale Terminal Perfecto Pues ahora sí tengo Parece que puedo tener el mapa descubierto Vale, perfecto Vale ¿Esto qué es? Repair Repair ¿Y qué nos da la reparación? Nada, porque tengo full vida Vale ¿Y qué nos daría el unload skill? ¡Buah! Tío, chaval ¡Qué bueno, loco! ¡Qué guapo, tío! ¡Huppercap! Pega hacia arriba ¡Buah! ¡Qué bueno, tío! Eso es lo que supuestamente está bloqueado, ¿no? Ah, no, vale La focución Vale, vale, vale Vale Vale, pero no puedo desbloquearlo de abajo Solo puedo desbloquearlo de arriba Ah, sí, sí lo tengo No, no, no No es suficiente dinero Vale, 500 Vale, un uppercap Que lo puedo desbloquear por 100 Solo puedo desbloquear el uppercap O el combo de ataque Vale, el combo de ataque Vale, perfecto Bastante interesante Bastante fresco Ahí hay otro No, no puedo Vale, vámonos Joder, muy guapo esto, ¿eh? El sistema este de... De mejoras y tal Es un tipo Rock Lee Así, alternativo Raro ¡Pum, pum! Una botella 10 furbos Vale, para darle un secreto ¿Quieres una botella? Tus rumores Me hacen... Son los favoritos ¡Pum! Vale, hay que darle algo Supuestamente 10 de algo Para que nos den Para que nos den como una mejora O algo, imagino Vale 10 botellas para una mejora Supuestamente Vamos a ver No puedo Pues voy a ver si por aquí Vale No puedo Lo que no me gusta Es no mover la cámara Vale, hay que matar Todos los enemigos Que podamos No sé si por aquí Vamos bien o no Bueno, sí, parece que sí Por aquí vamos bien para llegar a la... Ahí puede que haya algo Vale, vamos a... Vamos a intentar en principio No sé si voy a poder llegar a la torre No quiero hacer un vídeo primero muy largo Quiero ver las primeras impresiones De cómo... Cómo estar actualmente juego Vale, por aquí nada Vámonos por aquí No hemos cogido al school responsable De hackear la terminal Es un grupo de ellos Es una organización criminal Transformers Drill El... El Drill está bajo... Bajo una... Bajo una fuerte guardia En la torre Tower En la tower... En la tower... En la tower... Trach... Torch, perdón Vale, y aquí qué hago? What? ¿Qué hago? Mmm... Vale, cuando supuestamente consigo tres Me darán una vida, imagino ¿Qué hago, tío? No, tengo que volver atrás Vale, definitivamente hay que volver atrás Vale, es aquí Officer Officer Nuestra... Vale Hablando de zanahorias y tal Vamos a salvarlo Vamos a salvarlo Y nos dará una mejora Efectivamente Tiene pinta de que nos va a dar Que nos va a dar una mejora Que sí nos va a hacer volar, ¿no? Es too close Un arma... He creado un arma demasiado peligrosa Ahora Quiero... Quiero encontrar el Transformer Drill Shh Cállate la boca La organización de fuera Ahora Tú estás viendo la transformación Drill Tú Muy bien A Crafting is Iron Dog Fuera del secreto de la puerta Fuera de la puerta De la habitación Tú no puedes decir nada Gracias Master Wu Está realmente... Está genial para su edad Toda la gracia de Pant Quiero una botella Para un pequeño Pikmin Es gratis Gracias por salvarme Vale Nos dan una botella Que no sé para qué sirve Será un mejorador de vida o algo Vale Y aquí nos dará como... Yo imagino que una posible mejora, ¿no? Carlos Ruiz Para arriba Vale, 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 vale Vale, perfecto Eh, ¿y dónde voy, loco? Vale, otro coleccionable No entiendo por qué están las cosas ahí tan a la mano, ¿eh? Ahora tiene que haber un boss Primer boss o algo, ¿no? ¿O no? Estaba claro Los iban a hacer a las dos puertas Y... Primer boss O algo parecido ¿Van a ir soltando vos? Vale Vale Vale, hago la ejecución Vale, perfecto Vale, perfecto Te mueres hoy o mañana Muerte ya, Lorco Vale, todo cogido Está muy guapa la banda sonora, ¿eh, tío? La banda sonora es muy, muy guapa Vale, aquí hay como otra mejora De paro, ¿no? Porque estoy full Pero sí tengo 172 Esto es 200 Pero sí, el upper cap Sí lo puedo desbloquear Vale, eh... No sé dónde tengo que ir, tío Me estoy volviendo loco Me da mi... Uf Me da mi... Hostia, pues mira Esto me lo he encontrado Un extracto de vida Ya tengo dos Al tercer extracto de vida Vale, la ha cagado, tío, bajando Creo que arriba había algo, tío Arriba tenía que haber algo, seguro Vale ¿Esto qué es? No, esto es que no puedo subir por ahora, por ahí Venga, habrá que hacer Yo imagino que aquí habrá trofeos En plan hacer no sé cuántas ejecuciones Y de esas cosas, ¿vale? Vamos a llegar al siguiente punto Y en el siguiente punto sí que lo vamos a dejar ¿Vale? Nos vamos a... ¿What the fuck? ¿Tú qué es loco? Vale, hay que ir moviéndose de lado a lado Perfecto, vámonos Sí, por aquí tengo que llegar a la zona Imagino Ay, qué fallo, tío He podido hacerlo, ¿eh? He podido hacerlo o no lo he hecho Vale, ¿esto qué es? Está cerrado, ¿no? Vale, cerrado Hay que ir por abajo Sí o sí Esto se irán abriendo después Imagino yo Vale, ahí dentro y pelea Bueno, creo que más bien Habrá un amigo nuestro Raiton Maestro Wu Quiero pelear como tú Pequeño Ray ¿Qué quieres tú con este viejo hombre? Quiero transformación drill I hear the Master Wu ¿Conoce dónde está? Ay, sí, lo veo Necesito buscar a Urso Necesito el transformador grill To climb to the towers Necesito subir a la tower torch Con el transformador grill Fer Yu Primero de ti La organización tiene el drill Pero falló De Iron Dog Tienen la fuerza de seguridad Demasiado fuerte Y nosotros no sabemos Cómo encontrar esas skills Después de tantos años ¿What? ¿Qué hago? Vale, hay como dos entrenamientos, ¿no? Y ya está Vale, no está mal Simplemente nos enseñaba Un entrenamiento de combio Mi power punch Vale, nos va a enseñar Un movimiento nuevo, ¿no? Imagino, ¿no? Pero gratis, ¿no? Este es un pequeño truco De la primera máquina Del potencial de la legión Yo he escuchado Un boss local Feral Vale, vamos a necesitar Matar a ese boss Vale Security data disk Vale, tenemos que Tenemos que ¿What? Se ha quedado Eso bloqueo ahí A ver No sé Qué tengo que hacer, tío Voy a ir para acá Que me dirá ahora Cómo tengo que hacer Vale, es como un Un disparo Vale, un puñetazo cargado Vale, pues entonces Aquí arriba también se puede ¿No? No, esta no se puede Esta es de Con ventilación, ¿no? Vale, efectivamente Solo podría haber alguno Ya os digo Es como un No sé si llamarlo Un rock leak En el que vamos a ir volviendo Por el mismo mapa Oh, hostia Me caigo, loco Vamos a ir volviendo Por el mismo mapa Pero Aquí no puedo Voy a necesitar flotar Y tenemos que ir Descubriendo cosas Es un rock leak Totalmente Vale Venga, pues vamos a llegar Lo que sería Al próximo punto Esta vez sí que sí Porque aquí no me deja hacer nada No, no lo sé No, vale Vale, por ahí puedo subir No sé qué hay Si hay algo Vale, aquí esta zona Aquí tiene que haber algo Vale Mira, un extracto de vida Ahora sí Después de tres niveles De vida De extracto de vida Sí me dan un nivel de vida Completo, ¿no? Perfecto Survival for the For the fittest Vale, pues tiene pinta De que aquí ya no va a haber Punto de guardado, ¿no? Vamos a ver Si hubiera opción De guardar Directamente salimos Y nos va a Nos va a reconocer esta zona Así que nada, gente Vamos a dejarlo por aquí Si os ha gustado el jueguecillo O si os ha gustado el vídeo Dejar un like Y siempre os digo lo mismo Es totalmente gratis Compartid Si no estáis suscritos Suscribiros Porque en estos días Se vienen muchos jueguecitos Bastante interesantes Que seguro que os puede gustar Así que nada Muchas gracias a todos Por el apoyo que les deja al canal Nos vemos en los próximos vídeos Adiós ¡Suscríbete al canal!